¿El qué? Ahora te descolgo luego. Sí, sí, descolga. ¿Cómo me gusta este sonido? A mí este. Jugaba de pequeño. ¿La oficina? La oficina. ¿Cómo que la fas ahora? Te falta vidina igual. Ah, pues sí cambiaba. ¿Sí cambiaba? ¿Qué te falta vidina? Venga, la cocina de la cocina. Espera, 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 que no lo entendí bien. No lo entendí bien. Sí, hija, lo digo. No, no, no lo entendí bien. A ver. Voy a repetirlo. Atenta, ¿eh? Venga. Atenta. A ver. Ya, llama, ya, llama. Pon la ventanilla. La tacina de la cocina. ¿Cómo lo de antes? Viene preguntado. ¿Qué te falta vidina? La tacina de la cocina. ¡Toma! Muy bien, ahora sí. Qué bien locutado, qué bien dicho. La tacina de la cocina. Que se puso nerviosa, que bien ansia. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, con quién, a ver. Miren, Chu. ¡Uy! Miren, Chu. No, 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 no. No, 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 no. ¿En serio? Que sí, lo juro para el snubi. Lo juro para... ¿Quién? Mirenchu Bartolomé. Mirenchu Bartolomé. Mirenchu Bartolomé. ¿Y es Mirenchu Bartolomé? ¿Bartolomé? Bueno, 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 Mirenchu. Pero cómo tuviste su suerte. Pero bueno, Mirenchu, pero cómo puede ser esto, Mirenchu. Bueno, por insistir. ¿Qué me da? Pero mira que Asturias lleve lo que lleve. Oye, vamos a contar que Mirenchu es una superfan que nos escribe prácticamente todos los días, que nos hace vídeos, los sube a redes, comparte. Bueno, ese es, vamos, la número uno. Y fíjate, ahora tocó la taza. Me va a dar algo, María, me va a dar algo. Qué guapo, Mirenchu. ¿Dónde estás? Con cuidado, eh. En casa ahora mismo. ¿Pero dónde? En Bumarín, en Gijón. En Gijón. Uy, que me rompe. Y la taza, bueno, pondrásla en un sitio privilegiado, que lo sé yo. Cuidado, que me rompe. ¿Qué vas a poner? ¿O vas a usarla? Voy a usarla para tomar el café. Lo siento, Cristian, sin la chicoria. Mirenchu, tú y yo, de verdad, vamos mal. Vamos mal, porque encima ya te excusas y te disculpas antes de... No es mejor quedar bien conmigo, voy a decir, con una cucharadina de la chicoria. No. Sí, también, es verdad. No, claro. No, claro. Me falta que quise quedar bien a la chicoria. Pero yo ahora mismo estoy temblando, Cristian. Sí. ¿Sabes por qué, ye? Sí. Por tomar el café solo, por la carterina. Hay que rebajarlo con la chicoria. Ay, Mirenchu, pues me alegro mucho. Que no enseñe el paquete de la chicoria, mamá, matame de ser antes, que no enseñe el paquete de la chicoria. ¿Dónde lo está? Está en coche. Mañana un sello. Acuérdate de mi décimo. Mirenchu. ¿A ti dijiste que lo ibas a enseñar hoy? Oye, Mirenchu, no saques los temas oscuros, ¿eh? ¿Qué dijo? Dije que lo iba a sacar, pero no me acordé, Mirenchu. Perdóname la vida, Mirenchu. Oye, va a hacerlas el Lucio. Perdón. Va a hacerlas el Lucio ahora, ¿eh? Que siempre estáis ahí los dos. Yo creo que es Lucio y Mirenchu, Mirenchu y Lucio. Yo, Mirenchu, conocí alguna firma de libros. Fue a Gijón, me pareció, Mirenchu. Sí. A Gijón, que me dijo, soy Mirenchu. Y yo, entre libros, también te conocí. También. Oye, me parece el nombre de un jugador. Librería aquí en Montevil. ¿Eh? Toloquito, para hacer el nombre de un jugador de fútbol ucraniano. Mirenchu, Mirenchu. Le va a dar algo. Me lo juro que estaba el corazón a 100. Espera, que está hablando. Perdón, Mirenchu, perdón que te corté. Bartolomiu, ¿cómo dijiste? Mirenchu, Bartolomiu. Y tengo el corazón a 100. ¿Qué dijo? ¿Por qué, Mirenchu? ¿Por qué tienes el corazón a 100, Mirenchu? Ay, porque tenía unas ganas de teneros conmigo. ¿Sí? Sí. Mirenchu, sonó raro. ¿De teneros contigo? Bueno, claro que sí, porque estamos más cerca ahora mismo, Mirenchu. Sí, sí, sí. Bueno, oye, pues esa tacina... Tengo más cerca de mi corazón. Efectivamente. Ay, Mirenchu, que de verdad que... Ay, Maren. Que lleve una poeta. Mira, mira la gente de fuera que te pone la puerta abierta. ¿Qué pasa? ¿Qué tal, chica? ¿Eres una tacina, eh? Ay, no, 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 no. ¿Qué es el libro, eh? El libro. A comprarlo. A comprarlo. Y yo una bici de montaña para recorrerme a España. Qué guapo. Esto es televisión. Esto es lo guapo de la tele directo. Abrimos la puerta porque hace un calor aquí que encube el huevo. Y pasa la gente del pueblo. Claro. Y está la gente del pueblo, pasa el helado y están ahí, mira, están comiendo morrerillín. Está ahí muy bien, unas casadillas. Mira, mira, que está saliendo ahora. Saluda, saluda, sí, saluda, así. Cuquillo. Cuquillo. Cuquillo, cuquillo. 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 Cuquillo.